Que nos fuimos del pelo, del look, me interesa mucho el look. ¿Quién le definió ese look? Yo lo único que hice fue... Mi vieja era estilista. También era una mujer que hizo un montón de cosas. Sí. Bueno, trabajó con mi padrino haciendo videoclips cuando era joven. En la agencia de publicidad de Pizzi. Era estilista, después puso una empresa de mantenimiento, hizo de todo. O sea, tenemos ese... Sí. Somos así. No somos unidimensionales. Y ella me enseñó a cortar el pelo y yo empecé a hacer cortes cúlpidos. ¿Pero vos le cortaste el pelo a mi ley? Un día, mi mamá me enseñó una cosa. Los hombres pueden serle infiel a cualquiera menos a su peluquero. Y es verdad. Las mujeres nos vamos con cualquier peluquero. Los hombres no cambian de peluquero. ¿Pero vos fuiste su peluquera? Sí, pero te cuento la historia. Le cerruché el piso al peluquero de Javier. Ah, porque ya de ahí viene la cerrucho. Bueno, lo dejaba en banda, no le cortaba el pelo a tiempo. Y el día, justo antes de firmar un spot, casi lo rapa. Fue como cortarle... Claro. Dalila contando el pelo a Sansón. Era una cosa... Exacto. ¿Cómo le vas a cortar el pelo al león? Vos estás mal. Y ahí agarré yo, que yo le había tirado. Che, dejame que yo te corte acá, porque te puedo arreglar un poco el look. O sea, yo entendía lo del peluca, pero yo veía también cómo lo dibujaban. Y digo, hay que llevarlo por este lado, porque lo lindo es el volumen acá, y en vez del pelo en la cara como un emo, mejor las patillas. Dije, entonces... ¿Vos las patillas se las copiaste a Menem? No, no, no. ¿No había ahí un mensaje subliminal? No, 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 no. A mí me gustaban por Wolverine. ¿Por quién? Wolverine. Ah, por el... X-Men. Sí, yo soy nerd. Ah. Y lo veía parecido. O sea, bueno, medio lo hiciste personaje de... No lo hice personaje, a ver... Va, le diseñaste como un personaje... O sea, querían una relación cercana, muy cercana a ustedes, porque le cuidabas a los perros, son las fotógrafas. Y entonces, ¿Fátima no la pones celosa? No lo sé, a ver. A ver. Yo no quisiera que pasara eso desde ningún punto de vista, así que yo he tomado mi distancia. Perfecto. O sea, ya de esas funciones no las tenés más. Bueno, yo ahora soy diputada. Claro, no podés ir a cortar el pelo, por más que sea el presidente. Yo empecé a tener otras responsabilidades. Es un placer y un honor. Bueno, pues fue un éxito. Es mi amigo. El look fue un éxito. Fue parte de su éxito comunicacional. Bueno, a ver.